Música Ya que no puedo decirte valorido Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta, tal vez más que la vida Y mi vida eres tú y te me has sido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque en las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta El recuerdo que me has dejado en mi corazón Y la distancia Todo el tiempo es posible El recuerdo que me haces falta, tal vez más que la vida Y el recuerdo que me has dejado en mi corazón Vente, vente aquí Ella no sabe que me haces falta Lo que está negativo Que son Ella no sabe que me haces falta, tal vez más que la vida Música Tú me haces falta Porque las noches se hacen tareas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo Que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hace que olvide La triste historia De nuestro amor Me hace que olvide La triste historia De nuestro amor No, 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 no